En la entrega de los Latin Grammy, uno de los temas más comentados fue el retoque en la cara que se hizo F.G.R. Olvera, el líder de la banda mexicana Maná. Una cirugía estética muy riesgosa. Mónica Noguera, ex mujer del cantante, contó que F.G.R. casi se muere en el quirófano. Overa lució con el rostro más estirado y las cejas bien levantadas. Y las redes sociales se llenaron de comentarios. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Debería aceptar la vejez con dignidad? Es totalmente otra persona, por Dios. Fueron algunos de los mensajes de los internautas. Newsletters Clarín Aunque F.G.R. no dijo nada sobre esta situación, fue su ex la que se encargó de dar detalles de la operación. En el tiempo que estuvimos juntos, F.G.R. se hizo una cirugía muy peligrosa en la cara, en Los Ángeles. Me duele mucho. Parecía que era solo operarse la papada y los ojos. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y se empezó a desangrar, señaló Mónica F.G.R. antes de operarse. Y agregó, me da mucha tristeza porque él, al ser tan buen artista, no se tiene que enfocar en la cuestión física. En Las Vegas, donde Maná recibió el premio «Persona del año 2018» de la Academia Latina de la Grabación, Olivera prefirió referirse a su «lucha» por los inmigrantes. Quiero decirles que seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país por los Estados Unidos. En el siglo pasado fueron la diferencia para que sea tan grande, aseguró el cantante. «Lucharemos por la Madre Tierra, por los derechos de la mujer, y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma», agregó. «Lucharemos por la Madre Tierra, por los derechos de la mujer, y seguiremos luchando por los derechos de la mujer.